¡Suscríbete al canal! Hasta Lisboa, son más de 900 kilómetros, siguiendo los cauces del río Lozoya, el río Jarama y finalmente el río Tajo. Espero poderlo realizar en aproximadamente tres semanas y comenzaré a finales de junio. El paddle surf es un deporte cuyos orígenes vienen de Hawái, donde empezaron a utilizar un remo en una tabla grande de surf para poder remontar las olas y poder surfear más olas. Desde hace años es un deporte que ha empezado a popularizarse muchísimo y de hecho hoy día es uno de los deportes más en auge y posiblemente de los deportes denominados deportes del siglo XXI. Bueno, particularmente yo llevo practicando los tres años, me encanta, yo vengo del mundo del piragüismo y me he enganchado muchísimo al paddle surf. Me gusta, estoy compitiendo y me parece además un deporte que te ayuda mucho a trabajar la propia objeción. Es muy completo, aunque la gente pueda pensar que solo es remar con los brazos, estás trabajando la cintura, la espalda, las piernas, es un deporte completísimo y apto para cualquier nivel. Esta es la tabla que he diseñado para el descenso al tajo, es una tabla que me la ha fabricado SPS, es una tabla de 14 pies, son casi 5 metros de longitud y 28 pulgadas de ancho. Es una tabla inflable que pesa nada más que 6 kilos y lo que me permite es que los lugares donde tengo que hacer porteos y tendré que bajarme de la tabla y a lo mejor hasta caminar algunos kilómetros, la deshincho, la meto en una bolsa y porteo con mucha facilidad. Además lleva muchas cosas por encima para poder estar atando ya que voy a llevar aproximadamente 20 kilos y al ser una tabla con tanto volumen de aire pues permite llevar mi peso y el de las cosas que voy a llevar sin ningún problema y no sé aún de nada. Lleva también una quilla muy corta, más corta de lo habitual para que en las zonas que hay poca profundidad de agua y hay muchas piedras pues pueda pasar sin topar con la quilla. La quilla es imprescindible en una tabla de paddle surf porque si no es imposible mantener la dirección recta. Espero sacar una media siempre que reme entre 7 y 8 kilómetros por hora que me permitirá remar cada día unas 10-12 horas para poder cubrir esos 60 kilómetros aproximadamente que quiero hacer diario. La quilla es imprescindible en una tabla. La quilla es imprescindible en una tabla. ¡Venga, vamos! Gracias. 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 Gracias.